¡Borzones! ¡Ponéle tiza, Borzones! ¡Borzones, Borzones! ¡Arriba! 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 Muy raro! ¡Misos 32,13! Me iba a ir a tal sapo. Ya fue, después de terminar, me da la chota. Me voy a ir a una coleña y me compro medio kilo de bizcocho. Con grasa. Con grasa. ¿Querés probar algo, loco? ¡Gol! 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 ¡Gol ¿Qué pasó el tiempo? A la fiesta del crew o algo No, boludo, pero ya que lo hacen de onda No me cuesta nada Viste, basta, un metro nomás ¿Lo sacó o no? No No me cuesta nada No me cuesta nada No te pensás que la vas a acá y ahí, boludo Ah, mirá Me tapó el ojete Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Agustina Agustina Me da miedo Rosario Tiene que ir a hacer una cosa y me da Estima que es la caja de esto Yo soy un hombre, yo soy un hombre, yo soy un hombre Alyx adventure la bolita es un rato, no es un fin de nada. ¿Qué me llamo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Si Si Ahi atras Te lo fumaste Noy No Se pudrio el asunto Ah bueno el anillo aquí eh Si Hay como un poquitin de hambre aquí M? Es una M No es una M Si la estúpida Ah Recuerde que me tapas la filmação Peña 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 Ahí pide oro Ah Te metí en una quinta con el dron, enfocó un par de ojete Sí, pa, ¿qué crees? Oh, al menos que se va muy chingé Es lo más rico que hay la vitina Jolla, loco, me parece que este es lo tuyo Ya encontré tu laburito ¿Estás buscando laburo o ya no? ¿Qué haces? Sí, pero ande igual ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Oh! ¡Sue lo, como el mundo! que gana tambien, hacer el seguido ponen mucho las pataditas, bichas esas cosas todo les gusta todo es bueno para todos los deportes no se que es tan tipico por que no se te gana ahora papu? caso cubop pita 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 ¡Bien! 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 Ese barbito es el típico barbito que tiene Guita, ¿viste? Y... el que tiene entusante lo que ves. Y... el reno, el reno... Aquí, que se... una firma... ¡Bien! ¡Bien!... ¡Eda! CASTE ¡Bien! ¡Bien! ¡ counts! Y cutting Y.... incluso en el reno, no enteoo his accumulateія Hablé con mi prima el otro día, con Lara, la de Córdoba Me dice, me habla un vago que vos conocés, que es amigo tuyo ¿Quién te habla? Soy Borla Vení, alguien, vení, alguien ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? ¡Gracias!